El jefe de Estado saludó el respaldo a la iniciativa promovida por cubanos en Estados Unidos. La carta abierta solicita la reapertura de la Embajada de Washington en La Habana y la restauración del programa de reunificación familiar suspendido por el expresidente Donald Trump. También aboga por permitir que las aerolíneas estadounidenses puedan volar nuevamente a las provincias cubanas, autorizar los envíos ilimitados de remesas e incentivar las relaciones financieras y comerciales.